Vamos a preparar bombones de cerdo. Esto se puede acompañar con unas papas al perejil, con arroz blanco o con verduras si lo prefieres. Se le quita la cáscara a un pan mediano. Completamente. Todos los bordes. Y aquí lo tenemos completamente sin cáscara. Lo partimos en trozos y lo ponemos a remojar en un pocillo de leche durante un buen rato hasta que él se ablande completamente. Ingredientes. Ingredientes. Carne de cerdo cocinada bien blandita para desmechar, libra y media. Macarrones largos partidos en tres. Una taza pequeña de hogao. Harina de pan. Un pan mediano remojado en un pocillo de leche. Desmechamos la carne con las manos. Debe quedar delgadita. Desmenuzamos el pan previamente remojado en leche. Que quede de una textura bien suave, no deben quedar grumos, ni se deben sentir pelotitas en el pan. Debe quedar una textura uniforme. Bien suave. Para eso debe dejarse por lo menos media hora remojado en la leche. Para que al amasarlo suelte fácilmente. Empezamos a hacer la mezcla con la carne. Una vez que tenemos ya el pan listo. Entonces se lo agregamos a la carne que ha sido previamente desmechada. Y vamos mezclando también con el hogao. Vamos a amasar. Hasta que nos dé la textura deseada. Agregamos, agregamos la harina de pan. Y seguimos con la mezcla. Ahora vamos a dar el pan. Entonces vamos a proceder. Armar los bomboncitos de pollo. Cogemos una cantidad pequeña. Bomboncito de cerdo, perdón. Ponemos una cantidad pequeña. Ponemos el macarrón. Y envolvemos. armando el gombol luego pasamos por la harina de pan que quede untadito de harina de pan por todos los lados y ya los tenemos listos para sofreír vamos a armar otro para esta cantidad de carne de cerdo pueden agregar a la mezcla medio pocillado de harina de pan para que les ayude a apretar y si quieren pueden mezclarle, prueban la sal pueden agregar otro poquito de sal pero hay que probar porque el hogao y la carne ya también se cocinó con la sal aquí vamos a armar el otro y aquí está listo pasamos por la harina de pan y está listo para sofreír también vamos a sofreír nuestros bombones de cerdo en aceite bien caliente suficiente cantidad de aceite con libra y media de carne de cerdo podemos sacar aproximadamente 15 bombones esperamos hasta que doren por un lado los volteamos dejamos que doren por el otro lado también y los retiramos se sofríen solamente hasta que doren porque los ingredientes ya están cocinados previamente cuando estén bien dorados los retiramos del fuego y los colocamos sobre papel absorbente para retirar el exceso de grasa entonces ya está listo ya está listo Gracias.